El conjunto 20 de septiembre ya está en la etapa provincial. En la Liga de Florencia de Mora solo falta conocer al campeón y subcampeón. Ángel Briseño asegura que se darán íntegros en este duro gotejo frente a Estrella Roja. Por unas ganas de querer llegar a la Copa Perú y querer ser algo hacia querer, para que no solamente sea por venir ni sea esperanza, siempre dar el respeto a que sea Florencia de Mora más que todo. Briseño destacó el esfuerzo y compromiso de sus compañeros, quienes además no reciben un sueldo. Lo que queremos dar nosotros es el esfuerzo, y menos de acá del barrio, somos 16 jugadores que le ponemos las ganas, el respeto para que algún día deseamos más, y por eso resalimos. El equipo 20 de septiembre promete complicar en esta provincial. Claro, sí, esperamos con todas las ganas, porque como digo, este sacrificio no será en buenas canchas entrenando de la mejor manera, pero las ganas de estar en la Copa Perú y hacer una buena campaña, sí la tenemos.